Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Bienvenidos, queridos hermanos, a este viernes de la octava de Pascua, donde proclamamos el Evangelio de hoy, que está tomado de Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Hablaremos hoy día sobre la aparición a orillas del lago de Tiberiades, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, vencedor de la muerte, que celebramos en estos días y durante todo este tiempo de Vasco. Esperemos que el Señor nos done siempre y que nos done la gracia de acoger el Espíritu del Resucitado, de aquel que, como decía antes, ha vencido la muerte, que nos permite cantar un canto nuevo, como dicen los salmos. Así que, pidamos al Señor el Santo Espíritu, el Espíritu de Jesús resucitado de la muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Le contestaron ellos, También nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús, Muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron, No. Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, Es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues sólo distaban de tierra unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Jesús les dijo, Traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, Venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio. Y de igual manera, hizo con el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, una palabra que nos hace siempre bien. Hablar de aparición no es hablar de fantasmas, como decíamos en el Evangelio de ayer. Hablar de aparición es experimentar la Pascua. Pasar de nuestra tristeza a la alegría de encontrar a Jesús resucitado, vencedor de la muerte. No me cansaré de decirlo. De la muerte y de nuestros pecados. Vemos como en la aparición de este día, en el Evangelio de hoy, de Juan, aparece la palabra manifestarse. Dice, después de esto, es decir, de todo lo que sucedió, todo lo que, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, se manifestó Jesús. Este manifestarse lo tenemos que entender en el sentido de la palabra griega, que es fanero, que significa poner en claro, aclarar, manifestar es poner a la luz, poner en clara las cosas, dar luz. Por lo tanto, cuando se habla de esto, porque fíjense que aparece este mismo verbo nueve veces en Juan. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que el Señor quiere verdaderamente manifestarse, es decir, iluminar nuestras tinieblas, nuestras oscuridades, nuestro caos. Y entonces, ¿se manifiesta para qué? Para iluminar, para iluminar nuestras mentes, dirá también, cuando hemos escuchado el Evangelio de los discípulos de Maús. Ilumina nuestra mente, es el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo que resucita a Jesús de los muertos. Esa misma fuerza nos la quiere dar el Señor para vivir estos días de Pascua, para vivir nuestra fe, para vivir el fundamento de nuestra fe que es la resurrección de Cristo. Y esto es fundamental para estos días. Por lo tanto, manifestarse no es una palabra simplemente que, sí, que se manifiesta, que aparece, no, viene a dar luz. Cristo resucitado ilumina nuestra muerte, ilumina nuestra vida. Bien, y vemos entonces que aparecen estos discípulos, son siete, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, y los otros dos de sus discípulos, y otros dos de sus discípulos, o sea, son siete en total. El sentido de esta palabra es que el número siete se usa en la Escritura siempre para hablar de la totalidad, ¿no? Representan también todas las naciones, los siete pueblos paganos, los siete, las siete naciones que aparecen en la Escritura. Pues, Cristo, con su resurrección de esto, de este número siete, por eso aparecen siete discípulos aquí, con la fuerza del Espíritu Santo se constituyen ya no siete naciones paganas, sino las siete iglesias en estos discípulos, las siete iglesias para la misión universal. ¿Os recordáis? En el Apocalipsis se habla de estas siete iglesias. Por bien, pues bien, es aquí el Señor que con su resurrección constituye, constituye, y se revela a estos discípulos, es decir, viene a iluminar la vida de estas iglesias, viene a iluminar la vida de la misión universal, viene a iluminar también nuestra existencia. Dice Pedro que voy a pescar. Aquí muchas veces se interpreta como que Pedro vuelve a lo mismo de antes. No, no es tan así. Primero porque están en Galilea, porque el Señor ha dicho, vayan a Galilea porque allí me verán. Es verdad, Pedro es de Galilea. Recuerden que su casa está en Cafarnaún. Pero este voy a pescar es porque también tenían hambre, ¿no? es una cosa lógica. Pero también es válida la interpretación cuando decimos, sí, después de la, como ha muerto el Señor, pues volvamos a lo nuestro. Sí, puede ser también. Pero aquí fundamentalmente es eso. Y por eso los demás dicen también nosotros vamos contigo. Aquí hay un signo muy importante de la autoridad de Pedro. Porque Pedro no impone nada. Él dice, yo voy a pescar. Y los demás le siguen. Reconocen en Pedro lo que en las primeras lecturas de estos días también aparecerá. El Espíritu Santo que actúa a través de Pedro, a través de los apóstoles. Bien, esto como una cosa que quería aclarar. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su Espíritu constituye la Iglesia. Constituye la Iglesia y le da la fuerza de la predicación, del anuncio. Entonces, todos los demás subieron en esta barca espiritual, que para nosotros es la Iglesia, esta barca en la que están estas iglesias, en la que están estos discípulos, donde está el Pueblo Santo de Dios, constituido por el misterio pascual de Cristo. Y es así. ¿Y qué pasa con este pueblo? ¿Qué pasa con estos discípulos que están en el mar y no pescan nada? Fíjense. ¿Por qué? Esto sí, esto sí nos atañe a nosotros, porque sí, por la necesidad, pues volvemos a pescar, vamos a pescar y no pescamos nada. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros no hay nada, porque hemos olvidado la misión que Dios en Cristo nos había revelado, que es ser pescadores de hombres. Entonces, no pescan nada. Y aparece Jesús. Dice, aparece Jesús cuando ya amaneció. Por eso decía que manifestar es pasar a la luz, es poner a la luz. Por eso dice, cuando ya amaneció, es decir, cuando estaba la luz, cuando estaba el Señor, este sol que nace de lo alto, pues, en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Porque estaban allí en la duda, estaban en la incredulidad, estaban en el mar, estaban en la muerte. Mas Jesús está en la orilla, en tierra firme, porque Él es nuestra tierra firme. Él es la resurrección. Él es el fundamento de nuestra fe, es el motivo de nuestra fe, es el que da sentido a nuestra fe. Y así lo tenemos que ver, en tierra firme, resucitado de la muerte. Y entonces, aparece la voz del Señor que dice, pues no habéis pescado nada, pues no tenéis nada que comer, pues me tenéis a mí, tenéis mi palabra. Y entonces les dice, echar la red a la derecha de la barca. ¿Qué significa esto? Pues, echar la red a la derecha. Siempre en la escritura, la derecha, están los hijos de Dios, están los bendecidos, están aquellos que escuchan la palabra del Señor y la ponen en práctica. ¿Os recordáis? ¿No? Los, las ovejas a la derecha y los cabros a la izquierda, ¿no? Aquellos que se rebelan, aquellos que no aceptan la voluntad de Dios, aquellos que serán maldecidos, según la escritura, ¿no? Pues bien, allí le recuerda el Señor a Pedro cuál es su misión. Su misión es ser pescadores de hombres y para ser pescador de hombres tendrá que ir a esto, a la derecha, tendrá que echar la red allí según la palabra que el Señor le da. Según la palabra que el Señor le da. Y esto es una palabra también para nosotros. No nos olvidemos de la misión que Jesús nos ha encomendado en el bautismo, que Dios nos ha regalado en la iglesia a través del bautismo, de vivir como hijos de Dios, miembros de la iglesia. ¿Estamos viviendo esta dimensión o estamos siempre allí en el palco de oyentes y nada más? ¿Por qué? Porque ser bautizado para nosotros es simplemente un papel que nos sirve para la escuela o nos sirve cuando vamos a casarnos o cuando vamos a acceder a algo. No, el bautismo es una realidad y la tenemos que vivir en estos días. Por eso, cuando aparece el Señor y se dan cuenta que es el Señor, pues viene esta alegría, la alegría de Pedro, la efusión, la efusión, la alegría del resucitado. Pues bien, dice que se viste porque estaba desnudo. Sí, porque no tenía nada, no tenía nada. Lo podemos pensar al momento del pecado, al momento del pecado de Adán y Eva se sintieron que estaban desnudos. Pues sí, pues Pedro nos recuerda con este vestirse, nos recuerda de la dignidad del bautismo, nos recuerda el vestido blanco de nuestro bautismo y entonces salta de la barca y arrastra y tantos peces, esto lo hablaremos otros días, la cantidad de peces porque los santos padres nos dan una respuesta a esta cantidad, pero no pensemos que es excluyente esta cifra, no, todo lo contrario, es incluyente porque Dios quiere que todos los hombres se salven y para esto nos dona la iglesia, para esto nos dona su palabra ¿y por qué? ¿por qué? porque él está en tierra firme y luego dice que nada más saltar a tierra vieron preparadas unas brasas y un pez y pan. Las brasas no nos olvidemos que para Pedro simbolizan algo que es el momento cuando lo niega o recordáis que estaban ahí a las brasas y le preguntan tú estabas con él y él lo niega. Interesante este detalle, las brasas y sin duda que el signo Jesús en la iglesia primitiva se identificaba los cristianos se identificaban con este signo el signo del pez este pez y el pan que es signo de la Eucaristía que el Señor nos regale en estos días reconocer al Señor en el partir el pan en esta donación total de sí para darnos la vida renunciando a su naturaleza divina renunciando haciendo esta kénosis para darnos vida sintámonos agradecidos en este tiempo de Pascua no pensemos tanto a nuestras cosas pensemos a cuán importante es tener un corazón agradecido para poder decir todos juntos verdaderamente Cristo ha resucitado aleluya aleluya que el Señor les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bien queridos hermanos les invito entonces a dejar sus oraciones aquí abajo todas sus peticiones y rezamos unos por otros también déjenos siempre un me gusta un like suscríbanse al canal y activen la campanita para las notificaciones compartan también el link de esta el enlace de esta publicación y nos ayudas a evangelizar un fuerte abrazo para todos y que tengan un feliz viernes de la octava de Pascua de Pascua